El arte transforma. Hemos querido presentar la cuna del escorpión a través de un monólogo que es el aperitivo, un maravilloso aperitivo de lo que va a ser esa lectura. Estamos felices del resultado de la actuación de Clara Morel, de la dramaturgia de Manuel Chapuzó. Ojalá se animen a leer esta obra. Dice Borges que el verbo leer no aguanta imperativos, pero vale la pena.